Yo platicé con el gobernador y le solicité que la elección se llevara conforme al derecho, que no hubiera la intervención de la policía estatal ni de la procuraduría en el proceso electoral. Lamentablemente me dio su palabra que eso así iba a suceder, pero como ustedes vieron el día de ayer, pues no la cumplió, no robo la palabra que empeñó conmigo y como dicen en mi pueblo, cuando la palabra se prostituye, se prostituye todo, lamentablemente. Estamos en una elección de Estado en la que Mario Anguiano acaba de entregar el uso de la fuerza pública a los coordinadores de campaña de Nacho Peralta. Ya está la procuraduría al servicio de la campaña del PRI. Y esa estrategia que han utilizado de tener a nuestros brigadistas, pues es una estrategia de absoluta desesperación. Sé que no va a pasar nada mientras siga Mario Anguiano al frente del gobierno, pero yo voy a llegar al gobierno del primero de noviembre y los delitos no prescriben de aquí al primero de noviembre. Y vamos a retomar esas denuncias y las vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Que sepa la gente del Ministerio Público, que sepan los elementos de la Policía Estatal y que sepa el Procurador de Justicia que no voy a descansar como gobernador hasta que cada uno de los que intervinieron en este atropello a los derechos humanos de los brigadistas de Acción Nacional estén en la cárcel. Que no se les vaya a olvidar que por cada brigadista que los detengan voy a iniciar un proceso penal y lo voy a ejecutar una vez que llegue al gobierno. Y a la Procuraduría General de la República he solicitado una entrevista con la Procuradora Arely Gómez. La voy a ver el próximo martes a las 7 de la tarde para presentar la denuncia correspondiente ante la PGR por privación ilegal de la libertad o desaparición causada de personas por abuso de autoridad o uso indebido del servicio público. Es decir, se configuran por lo menos 7 delitos porque no se puede llegar a donde está una persona y simple y sencillamente levantarla por la fuerza. Jamás imaginé que el gobernador del Estado fuera a actuar de una forma tan, pero tan cobarde. No se vale menterse con las mujeres, con los maestros y con las personas que solo promueven el voto. Si tienen algo que reclamar, que me lo reclamen a mí. Saben dónde vivo, saben dónde estoy, tienen intervenido mi teléfono, saben todos los días lo que platico. Por favor, yo le pediría al Procurador, al Secretario de Seguridad y al Gobernador que si tienen algo en contra de mi persona, me lo digan a mí.